Estamos en pleno centro ya. Esta fue una de las universidades que estudié, contabilidad, pero no terminé. Me gustó mucho, aprendí bastante, pero no la llegué a terminar. Y acá te voy a mostrar mi primera universidad, que fue donde me recibí gracias al esfuerzo de mi mamá y mi papá que me la pagaron. Gracias, mami. Mirá. ¿El azul? Sí. Ahí es donde me recibí en Administración de Empresas con énfasis en Marketing. Estudié ahí más o menos cuatro años y medio. Son diferentes las universidades acá. ¿Por qué? Son más simples. Ah, sí. Porque es privada. Es una universidad privada. Las universidades públicas son diferentes. Son más grandes. Acá en Lizana estamos llegando a la Plaza 15, que es la plaza principal de la ciudad. Y tiene la catedral adelante. ¿Viste? Sí. Es uno de los lugares más conocidos acá de la ciudad y porque tiene también una higuera. Una higuera que tiene como 100 años y tenés que dar siete vueltas alrededor para tener suerte. Mira, ahí tenés la iglesia, Lizana. ¿Querés ver la figuera? ¿El qué? Una planta enorme. Fíjate las lanchonetes, Lizana. Ahí te vas a tomar un jugo, te comes una banana. Fíjate acá la vereda. Vos vas a Portugal, son todas así, iguales. Es bien portugués. Vas a Lisboa, a Porto, es así también. Trayeron toda la arquitectura de allá porque esto es colonizado por los portugueses. Esa es la higuera. ¿Viste qué linda? Tiene muchos años. Hacer una casita de árbol allá arriba sería bueno. ¿Viste una musiquinha? Sí, pero tenemos aparelho ahí. Tengo que esperar un poquito. Tengo que esperar un poquito. Que batería, entonces no pega ahora. ¿Qué todos le dicen el causador? Peatonal. Sería una peatonal. Sería casi por dentro del turio. Acá no pasan autos. Solo gente caminando. Y está lleno de negocios locales. Puedes comprar. Barato. Puedes comprar, podes gastar tu dinero. Hoy puse medias diferentes. ¿Tienen diferentes tamaños? Sí, vienen los abuelitos cuando dominó todo el día. Mirá, juegan a las cartas, dominó. Lizana va a ver las ropas de la mochina. Mirá, Lizana, si querés comprarte alguna cosa así, accesorio. Y acá en la esquina está el todo por 10. Esta era la tienda favorita de mi mamá, todo por 10. No, no. Acá venden tipo cosas saladas, masitas, verduras, frutas, queso, chorizo. Todo eso. ¿Cómo te vienes mi amiga por este? ¿Y ahí por este? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Pastéis fritos una hora. Mirá, Lizana, te comí un pastel. Es riquísimo, Pedro. Muchas gracias. Esto es todo de nuevo, Lizana. Acá había todo tirado, pierdo. Ahora está todo... ¿Qué lindo? Vamos a tomar un carioquinha. Este le dicen carioquinha. ¿No? No, carioquinha come más lavado. Este es café, espresso, pequeño, puro. Pero primero tienes que tomar un gol de 10, palín, palín, ¿verdad? Ay, gracias. Ay, qué bonitinho. Es el único regalo que yo quisiera. ¿Tiene azúcar mascavo? Sí. Está, está bueno. Ay, ¿o también hizo mulher? Ay, qué mal. ¿Ya viste, Lizana? Probalo, Lizana, a ver si te gusta. Los dolcinos brasileros. Ah, son grandes los churros. ¿Esos son los baby churros? Ah, mirá que ricos churros. Ay, qué lindos. Es muy como blando, pero... Dale, mami. Es como una cremita. Es rico. Es como una crema... ¿Como una cremita es? Sí. Es el mercado público, el mercado más tradicional de la ciudad. Y ahí están todos los que venden pescados allá. Se venden los pescados. ¡Brasil, Brasil! ¿Qué vendes? ¿Qué vendes, Capitán? Acá es más económico. ¿Brasil es el mejor país del mundo? ¿Por qué Brasil es bueno? Acá es barato. ¿Barato? y las más chicas guapas del mundo, chicas lindas chau gracias cuánto es 99 reales? son 15 euros igual que allá? sí bueno vamos a pedir que a todos que vayan muy bien que tengamos salud, que sigamos unidos felicidad y unión que el auto llegue a su chan que tengamos la familia linda que tenemos y salud para la EMA ahí trabajaba yo en ese lugar verde ese era mi trabajo, vendíamos planos de salud unime trajimos a Lizana acá y la doctora Débora porque quería hacerse una plantilla para tener la postura correcta y la columna que le da todo bien mirá, está la doctora Débora que nos va a atender Lizana acá la paciente va a revisar con la doctora Débora espacio y oficio ahí está Lizana mirá pisando tienes que mirar para adelante doctora, ¿esto para sacar el olor? no tengo olor, pobrecita doctora, ¿tienes un Instagram? sí ¿de la clínica? ¿o qué es? en la técnica ya apareció aquí en la tela pisar bastante lateral parece la pisada de la luna la NASA voy a hacer mucho peso con esto con el talón todo el peso que puede costar en el talón igual una de ellas voy a empezar con los costados mira, en el medio no tiene pie ahora va a tener mucha visualización jajaja en los vídeos manos en la rodilla pero en el cubo tiene mucho no te rías no te rías vale, vale para bajar vale para bajar volve tengo un lugar donde hacen jugos de todos los tipos muy común en Brasil puedes mezclar naranja con ananá banana con manzana lo que vos quieras tienen toda la fruta y te hacen el jugo que vos quieras tengo mucha seda así que voy a tomar todo bueno, mira todo lo que tiene todos los tipos de jugos riquísimo naranja y durazo y este es el jugo verde riquísimo y saludable viste que rico bueno mi amor ahora te voy a ayudar a conocer a un gran amigo mío de toda la vida de acá de Brasil trabajamos dos veces juntos salíamos juntos nos divertíamos hacíamos sábados y el esgabullo del río grande del sur así que yo soy de Argentina pero vivimos acá en Florianópolis por internet ya nos conocimos pero ahora voy a verlo en vida real todo este camino lo hacía todos los días para ir a estudiar yo trabajaba de mañana y estudiaba a la noche todos los días tenía que más o menos una hora hasta el centro con autobús con autobús estudiaba, terminaba diez y media por ahí llegaba a mi casa 11 y media de la noche de lunes a viernes todos los días trabajaba hasta el sábado de mañana en la inmobiliaria y después cuando terminaba bueno tenía libre sábado de la tarde y domingo llegamos, mirá este es Riccieli acá está acá trabaja Riccieli ahora ahí está su escritorio yo trabajo acá hablas en español voy a llamar un poco algunos argentinos para venir a trabajar conmigo pero los boludos quieren ir a la playa de Canavillera lo que es donde vive la gente más humilde ¿cierto Riccieli? todo es cierto yo tengo la cerveza todos los días y arroz con porotos negros todos los días solo que tengo ahí está esto Lizana ya sería más una una favela o una comunidad una comunidad fíjate como ya hay muchas motos ¿se puede ir a coger un choripán? acá no venden choripán mi amor acá venden te van a vender un espejtino ¿qué? es un palito con carne ¿qué subida que hay que hacer para llegar aquí? bueno pensá que esta gente sube todos los días a Lizana y baja para ir a trabajar sí, pero hay bus acá linda vista, ¿eh? ¿viste lo que es? acá ya está en lo que sería el pie de una favela acá de Florianópolis que está bastante humanizada porque, fíjate, tiene asfalto tiene juego para los chicos es bastante tranquila o sea, quiere decir que el Estado ya entró acá ella hizo bastantes trabajos no son todas así hay otras que el Estado no puede entrar todavía esta está más tranquila pero para que vos veas, mirá las construcciones, ¿ves? son las casas muy simples ¿ves? las casas son simples son de ladrillos, sí no tienen revoques y hay de todo hay gente buena y hay gente mala ¿entendés? ¿cómo ven los lugares más organizados? mirá, hay como un mirante acá a Lizana mirá hay una cancha de fútbol de la Bahía el aeropuerto y es el sur de la isla escucho muchas gallinas y hay gente que tiene sus gallinas para... la vista es increíble vos fíjate, esa persona que vive ahí en un lugar simple se levanta todos los días y tiene esta vista sí mucha gente, por ejemplo en Europa pagan millones para tener una vista más alta y al mar no solo eso para tener un sol así para tener una naturaleza como esta para tener una gallina en su casa porque en Europa la gente rica quisiera tener una huerta con gallina orgánica no quiere comprar las cosas quiere tener natural o sea viste como las cosas están un poco invertidas torres de televisión Lizana están todas acá en el punto del arriba de todo de la montaña para que tenga más señal el otro lado de la montaña es un barrio muy rico para el otro lado está todo mezclado empieza muy así viste rico y claro después muy mirá el ómnibus sur y acá Lizana viste lo que es ¿sabés el chofer cómo tiene que saber maniobrar para andar por acá? tiene que ser bueno ¿y cuántas gasolina gastas por aquí? y bastante pero acá ya es una comunidad más humilde sí más humilde ¿ves Lizana las casitas ahí arriba? sí arriba bueno cuanto más arriba por ahí más humilde te odio y allá arriba la policía hizo una plataforma para parar con el helicóptero cuando se pone fea la cosa paran ahí ya están entrando al centro acá al centro esta es una de las avenidas principales Mauro Ramos se llama todavía Lizana no es estamos entrando al centro ya vas a ver lo que es es mi escuela Lizana acá tengo un montón de anécdota porque acá fue donde cuando yo llegué me metieron acá de cabeza lo más gracioso de todo es que yo vine de un pueblo de 5.000 habitantes mi mamá y mi papá me pusieron a estudiar acá y el colegio tiene 5.000 alumnos imagínate el shock cultural que yo tuve acá adentro ahí está la escuela este es Brasil esto es Brasil mira las carreras se puede sentar tomar una cerveza y ya todo bien lo más lindo de Brasil es eso que la gente humilde se mezcla con la gente rica están todos viviendo todos juntos eso es Brasil para mí ahora estamos entrando en una comunidad muy muy humilde ya la calle es de tierra es más difícil el acceso gente muy humilde mira gente juntando basura ¿ves? si tú acá es la peoría en Florianópolis no hay servicios públicos el estado no entra acá el estado no entra lo que Riziere hizo fue se bajó a un bar donde había unos chicos ahí tomando una cerveza y le preguntó si podíamos entrar acá si había algún problema el chico le dijo que podemos entrar pero que no podemos filmar a las personas a las caras ¿viste que había un chico había un chico con un palito en la mano? sí bueno eso es larga tres fuegos para arriba tres tiros ¿qué hacen ruido? si pasa la policía acá se quedan estos chicos que son crianza son niños son niños y estoran el foguete para evitar que la policía está acá y las gangues se pueden esconder ¿entiendes? entonces la persona que vende las drogas se esconde es como que tienen sus propias señales sí ¿tú quieres un presente? sí ¿sí? ¿cómo es tu nombre? mía ¿mía? ¿tú moras dónde? con mamá está con la sobrina de la mía 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 aparece en el video ¿se porta bien? sí ¿qué dijo la profesora que se portó bien o no? la profesora falou que sí comporta mía 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 por elizana comió una fruta le cayó re mal pero así mismo vino a conocer el club acá donde yo venía a jugar al tenis en florianópolis venía a bus casi todos los días me quedaba como 67 horas por día más o menos quería mostrar alizana y a ustedes gente club que era donde venía a jugar al tenis un club muy lindo familiar o de barrio hasta en todas las canchas de fútbol pero hacia arriba y dos canchas desde nosotros son de cemento todavía o reformaron todos realizan acá las canchas squash que tenga bueno hoy es a esta receta y acá las canchas donde yo jugaba el zona venía a jugar acá sabroso viste hacia arriba y éste recién un jugador de alto nivel y lisana está media mal pobrecita miren lo que hizo mateo no continúa la serie de esto tenemos que abortar el tenis estamos moviendo a casa me encho el estómago todo pobrecita es una frutita exótica de acá de brasil que bueno el cuerpo de ella no lo resistió nunca lo he comido antes bueno y